Propietarios y encargados de negocios que se encuentran establecidos en la zona de Olas Altas aseguran que hasta el momento no han recibido una notificación oficial por parte de las autoridades del Instituto de Cultura, en donde les digan si la zona carnavalera será como era tradición frente a sus negocios o se volverá a mover como el año anterior del venadito a la Casa del Marino. Pues hasta ahorita no nos han notificado nada todavía, esperemos que sí se pueda hacer de nueva cuenta por acá porque mucha gente lo ha solicitado, no nos han notificado como le digo hasta ahorita nada. Bueno, no estoy enterada de dónde va a ser en este carnaval el combate naval. ¿No les han comentado nada? No, no han comentado nada. Sí, es muy favorable para nosotros porque ya es tradición que el combate se haga aquí, ¿verdad? Mira, nosotros no nos han notificado, que yo sepa no. No sé si alguno de los gerentes ya está informado, pero nosotros no. ¿Tienen conocimiento? No, nosotros no, todavía no. Es favorable por la venta, por la cantidad de gente que viene, pero no nos han notificado nada todavía. A pesar de no tener la notificación oficial, las reservaciones para el sector hotelero de la zona se encuentran agotadas. Lo que es la época de carnaval, ahorita ya está todo lleno, ya solamente estamos esperando que llegue la gente. Pues casi la mayoría es de pura gente local de aquí y renta pues obviamente toda la semana. El año anterior la zona carnavalera se decidió mover al estar recién culminados los trabajos de remodelación en la zona de las altas con miras a la realización del tianguis turístico del cual Mazatlán fue sede. Con imágenes y edición de Pedro Velarde, informa para las noticias TVP, Omar Lizárraga.